Bueno, buenos días a todos. Hoy hemos querido convocar un minuto de silencio para mostrar nuestro pesar por el asesinato de dos guardias civiles y desearle una pronto recuperación a los dos compañeros heridos. Queremos por un lado mostrar nuestro pesar también a sus familias, condenando por supuesto este asesinato y por otro lado también queremos mostrar nuestra solidaridad hacia sus compañeros, hacia la guardia civil que como hemos visto en numerosos casos tiene que combatir la lucha contra el narcotráfico y enfrentarse a los delincuentes con medios que son claramente insuficientes. Hemos visto en las últimas imágenes como se tuvieron que enfrentar a narcotraficantes con lanchas que son inferiores en cuanto a superficie, en cuanto a peso de los medios que tienen unos pocos delincuentes que se enriquecen gracias al narcotráfico y destrozan a familias, como es el caso. En primer lugar lo que queremos lógicamente es que sirva esta muestra de cariño, de respeto y de agradecimiento hacia todo el cuerpo de la guardia civil para que en adelante el mejor homenaje que se puede hacer a esos compañeros heridos y hacia el resto de compañeros que siguen combatiendo la lucha contra el narcotráfico en las zonas calientes de nuestras fronteras es que tengan mejores medios. Hemos leído en los últimos días que la guardia civil no tiene lanchas en condiciones para combatir el narcotráfico hemos leído también que el gobierno de España decidió disolver la unidad que realiza la lucha más eficaz contra el narcotráfico y eso claramente no puede ser, no puede ser. Es indignante que esas imágenes se sigan repitiendo en adelante y por tanto pues nuestro cariño hacia la familia, nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento hacia todos los agentes guardias civiles que al final arriesgan su vida para defender la nuestra y que claramente el homenaje sea que tengan los recursos que necesitan para seguir enfrentándose a estos delincuentes y por supuesto que toda la justicia, que todo el peso de la ley, que todo el peso de la justicia caiga contra estas personas que han cometido este asesinato. Bueno, consternado a toda la familia de la guardia civil, ¿no? Por supuesto es una noticia triste que servidores públicos como los guardias civiles pues que tengan que dejar su vida en defensa de principios y de derechos que son fundamentales, ¿no? Pero que es muy triste que tengan que ocurrir estas cosas y que al final, bueno, pues que tengamos que lamentar y que tengamos que vernos en estas situaciones tan lamentables, ¿vale? Porque, bueno, no dejan de estar desarrollando un trabajo en beneficio de todos. Y la verdad es que el narcotráfico es una lacra que está afrontando fuerte y que tiene recursos económicos importantes y, claro, pues también es importante que nosotros tengamos la posibilidad de afrontar con los recursos necesarios para ello. Ahora mismo, para afrontar ese trabajo en las costas de aquí, bueno, de Caracopena, de la región, ¿cómo están de medios y de gente? Bueno, aquí tenemos el despliegue que se ha considerado oportuno desde la superioridad. Nosotros, como yo siempre digo, no nos dedicamos a cuestionar cuáles son los componentes que tenemos sino a sacar el máximo provecho del personal que tenemos. La verdad es que tienen una cualificación magnífica y tenemos unos medios subdiscientes. Todo es mejorable, pero yo creo que no me corresponde a mí decir si son suficientes o no suficientes. Es una cuestión que no nos corresponde a los mandos, como decía, sino sacar el máximo partido de los medios que tenemos a nuestra disposición.